No es fácil, no es fácil. Nerea Godínez, quien era prometida de Octavio Ocaña, el joven actor que le dio vida a Benito Rivers en la serie Vecinos, quien en condiciones hasta la fecha aún desconocidas partió de este mundo, con tan solo 22 años. Sigue dando muchísimo de qué hablar, la pérdida de Octavio realmente dejó a todos con un muy mal sabor de boca, y hasta la fecha se le sigue extrañando. Nerea reveló recientemente a través de una entrevista, que tras varios meses de haber pasado la pérdida de Octavio, ella ya no puede vivir esta situación sin acompañamiento profesional. Nerea platicó que comenzó un tratamiento con un especialista, el cual no sabía absolutamente nada, ni de su vida pública, ni de la carrera de Octavio. No es fácil, no es fácil. Nerea platicó que durante un momento ella llegó a su límite, que por eso tuvo que buscar ayuda, y tuvo que ser alguien que precisamente no conociera nada de su situación, que no conociera nada de su vida, ni de la vida de Octavio, ni su familia. Nerea platicó que la enorme tristeza que está viviendo, simplemente hace que esté llorando todo el día, que este tipo de emociones sí existen, las cuales provocan que o comas mucho, o quieras estar dormido todo el tiempo. De igual manera puede ocurrir lo contrario, puede que comas muy poco, o quieras dormir, nada en absoluto. Uno se siente con ganas de desaparecer, ¿no? O sea, decir ya, gracias a esta cosa que está aquí ahorita. Nerea con la voz entrecortada platicó que incluso le han dado ganas de ya no estar en este mundo. En la entrevista podemos ver como en un momento Nerea ya no aguanta y se pone a llorar. Ella no pudo seguir hablando porque las lágrimas y el sentimiento siguen ahí presentes. Así estoy, pues, luchando por llevar una vida plena, ¿no? Por no estar por estar. Desde sus primeras declaraciones, la entonces prometida de Octavio Ocaña, había dado a conocer que ella prefería vivir la pérdida de Octavio de forma privada, acción por la cual fue duramente señalada en redes sociales. Al respecto, Nerea reiteró que si bien ha intentado proyectar cierta estabilidad emocional, esta situación no ha sido nada sencilla para ella. Nerea platicó que no porque a una persona la vean sonriendo o esté como si nada, no quiere decir que por dentro prácticamente está llorando siempre. Uno no sabe lo que está viviendo la persona, en su casa, en su trabajo o consigo misma. Algunos de nosotros podemos decir que estamos súper felices, que tenemos la vida perfecta, pero en realidad los contratiempos son los que nos guardamos para nosotros mismos y en ocasiones puede que lleguen a ganarnos. Para casi finalizar, Nerea compartió que ha tenido grandes dificultades para asimilar la ausencia de su prometido. Pero aún así, Nerea mencionó que su principal motivo para seguir viviendo es su hijo, por lo que ella se ha estado esforzando por poder reencontrar esa plenitud. Para terminar, con sus propias palabras Nerea dijo, Intento llevar mi vida un poco más normal, pero sí ha sido difícil. Cada día vas en un elevador, la negación, luego te vuelves a enojar y luego dices, ya pasó. Después me llego a preguntar, ¿por qué a mí? Y después respondo, ¿pero por qué no? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.